Con la presencia de las fuerzas vivas, asambleístas, ciudadanos, representantes de organizaciones sociales y jóvenes, este martes en el Salón de la Ciudad se conformó la Comisión Interinstitucional para el Proyecto de Creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. El alcalde del Cantón, Wilson Heraso, presidió la sesión resaltando la importancia de agilizar las gestiones que permitan contar con un centro de estudios superiores en territorio Sáchila. Es el derecho de la universidad, es el derecho de desarrollarnos individualmente, no puede ser negado ya más. Por eso, hemos tenido este encuentro. Cada año en Santo Domingo de los Sáchila, cerca de 10.000 jóvenes se convierten en bachilleres, sin embargo, no todos acceden a la educación superior debido a la falta de una universidad estatal en la provincia. Algunos migran a otras ciudades, pero con dificultades económicas. Bolívar Chuquilla, especialista en temas educativos, explicó que el sueño de la universidad inició desde la provincialización y actualmente su creación constituye una necesidad imperante para los jóvenes. Las personas que participaron de esta jornada exhortaron a las autoridades a realizar las gestiones pertinentes para que el proceso de construcción de la universidad no continúe dilatándose más. Que no hemos tenido un acceso en nuestra ciudad a la educación superior y ha tocado hacer una migración forzada de los jóvenes, que se ha tenido que ir a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a Riobamba, a la Tacunga, para educarse. La Comisión Interinstitucional para el Proyecto de Creación de la Universidad Pública de Santo Domingo se conformó este martes con representantes del Consejo Consultivo de Jóvenes, de la Cámara de Comercio, de la Asamblea Ciudadana, de los sectores agroproductivos, de rectores de instituciones educativas y del Obispado.